Buen día, les damos con mucha alegría la bienvenida a la Residencia en Salud Mental del Hospital General de Agudos José María Pena. Soy la doctora María Florencia Reynoso, Coordinadora de Psiquiatría de la Residencia, Psiquiatra Titular del Servicio de Salud Mental y me acompaña... Soy la licenciada Andrea Nabel Fernández, Coordinadora de Psicología de la Residencia, Psicóloga Titular del mismo servicio. La Residencia es un modelo de formación en servicio, centrado en el proceso de trabajo como fuente de aprendizaje, con una aproximación constante entre teoría y clínica. Nuestra Residencia de Salud Mental tiene formación interdisciplinaria, psiquiatría, psicología se forman a la par. Cada especialidad, con sus saberes, aporta a pensar en forma conjunta las problemáticas de salud mental y está situada en un hospital general, sitio privilegiado para la formación por contar con gran variedad de especialidades, lo que genera la posibilidad de sumarse a actividades y grupos de trabajo interdisciplinarios para abordar las diferentes problemáticas de salud de los usuarios. Estamos ubicados en la zona sur de la ciudad y contamos con el área programática más extensa, con amplia y diversa demanda de atención y una variedad de dispositivos asistenciales intra y extramuros. Les contamos ahora la organización de las rotaciones por año de la Residencia. En primer año, rotarán por consultorios externos, participarán en un inicio de las admisiones del servicio junto a otro profesional de recorrido clínico. Luego, respetando el ritmo de cada residente, irán tomando a cargo pacientes en tratamiento ambulatorio individual y también podrán incorporarse a entrevistas interdisciplinarias y a dispositivos de abordaje grupal. Iniciarán, en el mismo año, su rotación por urgencias en la guardia externa del hospital. Se trata de una guardia general, lo que enriquece la actividad por la amplitud de la demanda que permite abordar. Realizarán guardias de 12 horas, diurnas, en día de semana fijo. Será una rotación en dupla interdisciplinaria. Tendrán una práctica supervisada por el equipo interdisciplinario de guardia. En segundo año, rotarán por salud mental comunitaria. Para ello, contamos con una extensión área programática de 8 CESAC. Participarán en el primer nivel de atención de las distintas instancias del desarrollo de programas de atención primaria de la salud. Realizarán trabajo territorial conjunto con las organizaciones sociales del área. Y también, rotarán por dispositivos de inclusión social. Cada una de estas rotaciones durará 6 meses. En tercer año, rotarán por sala de internación en un efector externo al hospital que cuente con internación priorizando los hospitales generales desde la lógica de la ley de salud mental. Rotar por fuera del hospital permitirá una mirada más amplia respecto a cómo funciona el sistema de salud. Realizarán en el mismo efector guardias internas. Esta rotación durará 8 meses. También contarán con la rotación libre de 3 meses de duración en un área o equipo elegido por el residente. En cuarto año, rotarán por interconsulta. Actividad que destaca en nuestro servicio. Se sostendrán prácticas clínicas de atención de salud de pacientes internados en las diferentes salas médicas del hospital. Esta rotación durará 8 meses. También rotarán por equipos de salud interdisciplinarios del hospital, pudiendo optar entre gran variedad de especialidades. Esto incluirá la coordinación de grupos de reflexión sobre la tarea para profesionales de la salud. Esta rotación durará 6 meses y realizarán la rotación complementaria electiva en un área o equipo a ser elegido por el residente. Además, en cuarto año, el residente cumplirá funciones docentes y acompañamiento a primer área. En todas las rotaciones contarán con articulación teórico-clínica, tanto disciplinaria como interdisciplinaria, teniendo en cuenta los intereses y aportes de los residentes. Supervisión de la tarea por profesionales de planta, acompañamiento del recorrido en lo grupal y también en lo individual. Incorporación gradual a las actividades de formación, garantizando un aprendizaje paulatino y cuidado. Los días de formación común de la residencia serán los jueves. Contarán con espacios interdisciplinarios y por disciplina. Las actividades se inician con una asamblea, donde se trabajarán cuestiones que tienen que ver con el equipo y lo que genera la práctica. Luego, el curso de iniciación a la práctica hospitalaria, para contar con la formación básica para comenzar con la actividad clínica. Además, tendrán un curso de urgencias en salud mental, enfocado a contar con un bagaje para abordar las problemáticas que se presentarán en la guardia. Tendremos también ateneos clínicos, con casos de la residencia y del servicio. Supervisiones interdisciplinarias para pensar estrategias conjuntas, así como supervisiones clínicas por disciplina, tanto grupales como individuales, con profesionales externos de reconocida trayectoria. Y también covisiones, un espacio horizontal donde pensar la clínica. Participarán en jornadas y congresos para el intercambio con colegas, donde se promoverá y acompañará la producción y presentación de trabajos científicos. En la formación en psicología, la orientación teórica será el psicoanálisis, considerando aquellos desarrollos que aporten nuevas formas de abordaje de las problemáticas actuales, género, diversidad y derechos. Los residentes psicólogos contarán con curso de iniciación a la práctica hospitalaria, con conceptualizaciones específicas para la especialidad, curso de herramientas teórico-clínicas para psicólogos del sistema de salud pública, para el abordaje en los distintos dispositivos hospitalarios, curso de psicofarmacología para psicólogos, que nos facilite el intercambio interdisciplinario, curso del equipo de adultos del servicio, con docentes invitados de gran trayectoria nacionales e internacionales y un espacio de lectura y escritura de viñetas clínicas para promover las producciones de los residentes. En la formación en psiquiatría, los ejes serán la psiquiatría clásica y los nuevos desarrollos de la psiquiatría crítica. También los avances de las neurociencias, la medicina basada en evidencia y las investigaciones actuales. Los residentes de psiquiatría contarán con curso de urgencias en psiquiatría, más abocado al abordaje psicofarmacológico, curso de psiquiatría clásica, neurociencias y uso racional de psicofármacos, curso de psiquiatría comunitaria para definir el rol del psiquiatra en el primer nivel de atención. Les contamos ahora cómo pensamos el funcionamiento del equipo. La jefatura, junto con la coordinación local, se ocupa de organizar e implementar la actividad asistencial y el proceso pedagógico de la residencia. Esto incluye el acompañamiento de aquellos que les vaya sucediendo a los residentes en el encuentro con la clínica y de escuchar los intereses de cada uno. Estar ampliamente disponible para las preguntas y emociones que la práctica les suscite. Promover un rol activo en la formación, en el manejo clínico y comunitario, en la producción de escritores e investigaciones y en la tarea docente. Y propiciar el autocuidado como profesionales de la salud, respetando las vicisitudes singulares que les genera la práctica. Somos la CR1 del Hospital Pena. Para nosotras la residencia es solidaridad y compañerismo. Construir en conjunto. Defender la salud pública. Trabajar en equipo. ¡Les esperamos! Deseamos que la propuesta les haya resultado interesante. Por cualquier pregunta, nos pueden escribir al mail de la residencia, que es residenciasmpena.gmail.com Que tengan un excelente inicio. ¡Los esperamos!